Hola, ¿qué tal? Soy Eva Roca, experta en alimentación consciente y cocina viva. Dirijo la Escuela Crudivegania, especializada en alimentación vitalista. Colaboro con la revista Cuerpo Mente y también tengo formación en yoga, así que me dedico a ayudar a las personas a encontrar su equilibrio a través de la alimentación y el yoga. Vivimos en una sociedad muy estresante, muy rápida y necesitamos de vez en cuando tomarnos un respiro. El cuerpo necesita depurarse y eliminar las toxinas que vamos acumulando con el día a día. Entonces es muy importante escuchar a nuestro cuerpo y cuando nos sentimos cansados, sin vitalidad, es un momento para hacer este descanso, esta depuración. La solución es restablecer el equilibrio y ganar más vitalidad con este curso de un plan detox en 7 días. Un plan que he preparado especialmente para ti, para que puedas resetear el cuerpo y recuperar esta vitalidad que nos merecemos. El plan detox en 7 días está estructurado en 5 módulos, con todo lo que necesitas para llevarlo a cabo de manera fácil, eficaz y de forma saludable. Módulo a módulo te voy a explicar en qué consiste un detox, cómo prepararte para realizarlo, cómo aliviar los síntomas que pueden aparecer y todas las recetas con vídeos para que puedas preparar bien tus zumos, tus batidos, tus sopas y adaptarlas a cada época del año. Verás en los vídeos que te explico todos los ingredientes con las temporadas en que los vas a encontrar. Y todo con comida viva y ecológica, porque lo importante es comer vida. Si quieres vida, debes comer alimentos con vitalidad. Si alguna vez has pensado en hacer un té detox o lo has intentado y no has pasado más allá de los 2 o 3 días, este es tu curso. Además, te doy consejos y trucos prácticos para que puedas seguir limpiándote y manteniendo unos hábitos saludables incluso después de este detox. Te hablaré de los horarios de las comidas, las recetas detox y todos los consejos que necesitas para que puedas incorporar a tu vida diaria una alimentación saludable. En total, te acompañaré durante 10 días, los 7 días que dura el detox más 3 días para que puedas salir de él de una forma cómoda y saludable. Y eso no es todo. El curso también incluye dos descargables en formato ebook, uno con ejercicios suaves que puedes hacer durante el detox para ayudar a movilizar esas toxinas y eliminarlas, y el otro con plantas que te ayudarán a encontrar esos momentos de calidez y confort durante tu depuración. Ya ves, un curso muy completo y sencillo que te ayudará a seguir un detox de una forma muy cómoda y agradable. Recuperarás tu vitalidad y te darás cuenta que seguir una depuración es mucho más fácil de lo que creías. Así que, ¿empezamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!